¡Hola! ¡Hola, amorcitos! Bienvenidas a este nuevo video de mi canal de YouTube, por si no me conocen y son nuevas por acá. Mi nombre es Cara Bernal y hoy vamos a estar hablando del quinto capítulo de I'm Just Like That. Estoy emocionadísima porque, mis amores, en este capítulo pasa algo portifantástico. ¿Me entendieron? Bueno, amores, miren, voy a comenzar hablando de que en este capítulo pasan tres sucesos bien importantes. El primero es que Carrie necesita una cirugía, mi amor, porque se veía venir, yo vivía con dolor, mi amor, en esa espalda, pero mal, 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 que a cada rato le decía. Acuérdense que, de hecho, la noche en la que se murió, Vic le dijo, mira, ay, me duele la espalda baja, no sé qué. Bueno, pues la noticia es que no era la espalda. Número dos, mi amor, Charlotte Rocks. Y si no saben de qué, a qué me refiero, que es acá hasta el final. Y la número tres, mi amor, que la miranda literal se echó una cana al aire, mis amores. Y de eso vamos a hablar largo y tendido porque sí hay cosas que están bien y hay cosas, o sea, digamos que lo que hizo no está mal, pero la metodología es lo que se le cuestiona. Entonces, acto seguido, les quiero decir que la semana pasada, en el capítulo pasado, se me olvidé decirles algo que cuando estaba editando fue que me di cuenta y dije, pero cómo no hablé de eso, Carolina, pero por favor, esto es tan importante. Y es que, así como en este capítulo hay gente que sale del clóset, en el capítulo anterior hay gente que entra al clóset. Y a lo que me estoy refiriendo es que, imagínense que Carrie, cuando llega al apartamento de la quinta y ve todo beige, no sé qué, y encima le había dicho, ay, no, este baño lo único que necesita para hacer perfecto es una pelotón. Entonces, ve todo beige y adicional, ve la pelotona al fondo. Carrie dice, no, no, definitivamente yo no me puedo quedar acá porque de hecho está mirando, mirando, está hablando con Miranda por celular. Y le dice, no, Miranda, yo no puedo estar más acá, no sé qué, chao, después nos vemos. Y agarró a Vic, lo metió en una bolsa, creo que fue de barniz, y se lo lleva para la casa, para el apartamento de ella, de la 74. Y acá pasa algo que ha sido, digamos, como el, así, el punto de, pues mi amor, no sé, en donde las que se dicen fandom, pero son haters de Carrie, entran a voltear el ojo, ¿no? Porque es que mucha gente que quería que Carrie se cremara con, con, con Vigo, o sea, como que no soportan la vida después de la vida. Entonces, pongan la atención a esta, coge ella, y pues el apartamento de la 74 es un comino, amor, en donde quiere que lo ponga en la mesa noche, o que duerma abrazada, el pote de las cenizas, o sea, pues no, nada, ya se murió, no va, no, ya se murió, no va a pasar nada más de ahí. Entonces, acordémonos que el armario para ella es súper importante porque guarda todos sus tesoros, o sea, mi amor, los tesoros de la cantidad de zapatos y la cantidad de ropa de diseñador, ella, ese armario es súper importante y súper icónico en la serie, y ahí guarda cosas de verdad que son muy, muy importantes para ella. Entonces, ella coge y abre ahí un pedacito tutún y mete a Vic ahí, pues, alas a mi sepa, se dijo, él entró al clóset. Y le dice como, ay, te voy a dejar acá hasta que encuentre o sepa en dónde es que tú quieres estar. Acuérdense que el año pasado nos mandaron como unas imágenes que yo no sé si son de verdad que van a salir en la serie, o son de esas que grabaron que son para despistarnos cualquier, mi amor, ahora con lo que pasa en este capítulo, cualquier cosa puede pasar, ojo a esto. Entonces, resulta que la gente, no, pero cómo va a meter a Vic ahí, eso, no, ese hombre se acaba de morir y ella, entonces ya haciendo eso, todo lo que no sé qué, bla, 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 tirurí, eso, o sea, no sé en dónde quiere, yo, o sea, la gente, no lo sé. Hay gente pendeja y se colabora. Para mí, lo puso en el mejor lugar donde puede estar mientras ella de verdad decide qué va a hacer con él. En lugar de echarlo ahí a cualquier lado de afán solamente para salir del pedo, pues mi amor, lo hizo muy bien. Ahora, acto seguido, arranquemos con el primer topic, con el primer tema de acá, que es la cirugía de doña Carrie. Sol, sol, solecito. Imagínense que están llegando Sima, porque yo les dije, Sima se va a volver extra mega requete, requete, amiga de Carrie. Están con Sima, ay, chicas, acabo de hacer una burrada, porque me puse la base acá y no me la iba a poner acá, sino directamente en la cara, porque hoy me voy a hacer con Beauty Blender. ¿Sí ven? Eso es lo que pasa cuando una no está concentrada. Limpiémosla. Me duele cuando tengo que limpiar la base de mi mano. Sima se va a volver súper amiga y entonces Sima le estaba preguntando como que en dónde había dormido en estos días, no sé qué. Y entonces entran allá al apartamento a las 75 y le dicen, no vayas a criticar porque yo renté este lugar hace mucho tiempo. Acá es donde está más o menos mi vida. Y pues lo he ido remodelando y ella comenzó, ay, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Entonces que ella, no, no, mire, es todo como un negocio. Y ella, mi amor, todo es un negocio. Por fin conocimos la entrada del edificio de Carrie, que yo nunca la había visto en ninguna película ni en toda la serie. Y las escaleritas de cómo sube. Ella vive en un segundo piso, mi amor, y no hay ascensor. Ni es amores y la van a operar de algo que necesita ascensor. Entonces resulta que suben, van a subir las escaleras y Carrie coge y agarra un paraguas ahí de al lado de la escalera. Amor, y lo coge bastón y va subiendo a la escalera. Y Sima como... ¿Cuándo hay you talking? Entonces ella le dijo, no, lo que pasa es que vi en internet, que tengo espalda de viejita y no sé qué. Y ella le dijo, pues no sé, tú, ¿qué lees? Porque además es que, bueno, yo no sé. Yo tengo una mamá que todo lo consulta también primero en internet. Y a veces como que encuentro unas cosas que como que, ¿sabes? Te da fiebre y de pronto ya te sale con un diagnóstico ahí todo trágico. En donde tengo la quinta variante de no sé qué vainas. Entonces, haga de cuenta que Carrie está así. Me da miedo, me da miedo porque ya en 20 años voy a tener la edad de Carrie. Y como que uno tiende a volverse así, que es gracia tan infinita. Bueno, el caso fue que Carrie, a Carrie le dice, no, pues la vi en internet. Y ella, no, ¿qué te pasa? Voy a sacarte una cita con Vic. Entonces yo como así que Vic, si ya lo metimos en el armario, ¿cómo es que le va a sacar una cita con Vic? No, mi amor, es Vic Cash, que es como un primo de esta, de Cima. Que es, ¿cómo se llama este? Esta especialidad de medicina ortopedista, mi amor. Y entonces ella ahí mismo llama. Y además de que cuando entra al apartamento hay como una humedad ahí en el techo. Y le dice, deja que mi equipo se encargue de esto mañana. O sea, yo necesito una amiga de esas. Yo necesito una amiga de esas, así que me facilite la vida. Y entonces resulta que, dicho de hecho, se van para allá. Y el Vic Cash, pues entra ahí a la, a donde están, el consultorio. Y está Carrie sentada en la camilla. Y lo ve, y lo vi yo. Y yo dije, a mí, miren, debo confesarles que a mí los hombres asiáticos, pero así, tipo, India, Pakistán, Irak, Irán, todo eso. Ay, me parecen churrisimos, carajo. No, y este, pues ellos son de la India y yo. Y yo, lindo, y médico, y ortopedista. No, todo lo que necesito en la vida. Y entonces el tipo, bueno, no, ni me voy a presentar porque seguramente mi prima ya te, ya te dijo toda mi vida amorosa. De donde me gradué, en donde vivo, no sé qué. Y ella como, mmm. Y entonces en esas como que le pone ahí las radiografías en el, pues como en el aparatico. Y ella le dice, oye, oye, pero esto no es mi espalda. Yo no soy médico, pero esto no es mi espalda. Y entonces le dice, le dice el tipo, no, no es tu espalda en la cadera. Y entonces resulta que te tengo que operar lo más pronto posible, mi amor, porque tienes un defecto congénito no diagnosticado. Y por eso, mi amor, antes camina, antes camina. Y entonces, si no la pero, le va a tocar en sillerras y sin tacones. Y ella, no, cielo lindo, dígame cuánto es, cuántos pares son tres moscas que ya mismo necesito esa cirugía. Y evidentemente, así es, ella la programa. Y acá pasa algo muy chévere, porque ella se encuentra en un restaurante con, pues con las amigas, con Charlotte y con Miranda. Y esta vez, o sea, ¿se acuerdan que la vez pasada que hubo como una reunión así post-testamento estaba Stani? Pues esta vez, pues obviamente Stani ya no puede estar. Pero entonces, lo que yo les dije en el capítulo pasado, que iban a acoger, iban a hacer que Anthony, pues fuera muchísimo, muchísimo más participativo. En este tema, pues de, de salir en la serie. Y de estar más con el grupo de amigas. Entonces, estaban ahí con él. Y dice ella, ay, no, pues imagínense que les traigo una buenísima noticia. Porque ya no tengo espalda de anciana como me había salido en internet. Y todas, ay, qué bueno. Tengo un efecto congénito y me tienen que operar. Y entonces, Charlotte, sacas tu tablet. Estuve haciendo un Excel. Acuérdense que les dije que ya estaba. O sea, fanática del Excel ahora. Y entonces dijo, para hacer una tablet, ¿qué día la vas a cuidar tú? ¿Qué día la vas a cuidar tú? ¿Qué día la voy a cuidar yo? ¿Cuándo no sé qué? ¿Cuándo sí sé cuándo? Ah, ok, ok. Y entonces, le dice a Anthony. Ay, es que el humor de Anthony es muy chistoso. Le dice, ay, no, pues me alegro que hayas encontrado un arqueólogo. Que hayas encontrado un arqueólogo que te haya arrumado ese esqueleto. Y entonces, bueno, el caso fue que Miranda, ay, no, pero pues, mis amores, tenemos que celebrar champaña. Y ahí mismo Charlotte, ay, pero es que no son ni las 12 del día. Y tú ya estás tomando. Y entonces le dice a ella, oye, pues no, no es que sean las 12 del día y que sea lunes o que sea martes o que sea lo que sea. Pero pues es que estamos celebrando que Carrie no es tan anciana y que Anthony está acá con nosotros. Entonces, bueno, finalmente, eh, Carrie le dice, ay, sí, sí, champañita, rico, rico. Y efectivamente la piden. Pero ojo a este dato. Resulta que al ratico, Charlotte, eh, que digo, Miranda, está por allá en su casita, mi amor, abriendo paquetes de, 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 de Amazon. Y de un momento a otro abre un libro como, déjalo como mujer. Y entonces ella como, qué es esta munda, yo no pedí esto. Y resulta que cuando van a, ya la cirugía, eh, la que la acompaña a la cirugía es Miranda. Y Miranda le cuenta que Charlotte le mandó ese libro por Amazon. Y acá aprendemos un verbo muy importante en este momento de la historia mundial. Porque dice, y me lo amazoneó, o sea, amazonear. Acción y efecto de mandar algo por Amazon. Entonces están ahí ya para entrar a la cirugía de Carrie. Y le dice Miranda, ay, no, cómo te parece que Charlotte coge y me mande este libro. Y es que déjalo como mujer. Y, y, no, pues, qué ofensivo eso. Eh, llena de prejuicios y no sé qué, y bla, bla, bla. Y entonces le dice, Carrie, ¿cómo así que déjalo como mujer? Porque, o sea, el libro es para dejar de beber. Entonces le dice, le dice, ¿cómo así? Entonces tengo que agacharme, encarme en frente de la botella, de la botella que gana el doble que yo por hacer exactamente lo mismo. ¿Me gustó? Bueno apunte, bueno apunte. Hablaron de la brecha salarial. 10 de 10. Y aquí con este tema de la cirugía, las verdaderas fanáticas de Carrie, mis amores, sabemos que una cirugía de cadera es igual a no usar tacones. Eso no lo tenemos que saber nosotras. Lo que tenemos que saber es que Carrie, mi amor, o sea, los tacones y Carrie son una misma entidad. ¿Listo? Entonces resulta que, este, yo estoy traumatizada, mi amor, allá, pensando que, que, de la cirugía. Y le dice, Miranda, como, no, pero pues yo sé que tenás todo esto de la cirugía. Que ella dice, no, ¿cuál tiene algo de la cirugía? Estoy usando chancleta con media. Mi amor, o sea, ella lleva una rola dentro de ella, una rolita. Se veía muy chistoso y tenía esas paticas y todas cómicas. Pero bueno, el caso es que ya es la hora de la cirugía. Y después miramos que está ahí como ella en la cama, Charlotte y Miranda. Y entonces como que se despierta Carrie y todas como, ay, estás bien, no sé qué. Y ella, ¿cuánto tiene por mí? Diez minutos, o sea, la cirugía ya había pasado hace rato. Ella se había despertado, estaba ahí con las amigas y entonces que estaba, que se iba para el baño. Entonces ella, pues que no, mi amor, ni mica, ni vacinilla, ni sonda, ni nada, yo me les levanto. Y como estaba bien tapada con todo eso de los analgésicos, pues mi amor, entre sí, Miranda y Charlotte, la levantaron. Pero Charlotte la lleva hasta el baño. Y es que le dicen como, uh, Charlotte, estoy toda fuerte, sota. Y entonces Charlotte, sí, es que me estaba viendo en un libro de crianza. Pero yo digo que eso sí, miren lo que es la maternidad deseada. En un libro de crianza yo estaba leyendo que uno tiene que poder cargar a su hijo más grande que es en caso de emergencia. Y todos como, ah, bueno. Y entra al baño y, pues que lío para sentarse, que lío para parársela, pobre Carrie. Pero está con todos esos analgésicos que ni se da cuenta, mi amor, que le está saliendo ahí el chorro. Y cuando está orinando, entonces resulta que llama a Che. Y entonces contesta Miranda. Y ahí ya se comenzó a dislumbrar cierto piqui piqui que le daba a Miranda cuando habla con Che. Entonces resulta que contesta y, ay, no, sí, 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 habla Rambo. ¡Habla Rambo! Como se acuerdan que cuando fue lo de la escena con Brady y Che allá en la funeraria gomela, ella, uy, pero es que parecía Rambo defendiendo a tu hijo. Entonces, bueno, ya se quedó Rambo. Entonces imagínense que le dice, no, es que ya voy para el hospital porque le voy a llevar el almuerzo a Carrie. Entonces cuelga y dice, ay, mira, Che, ya viene para acá, tráetela al almuerzo, no sé qué. Y Carrie le dice, no, te toca atenderla a ti porque yo me siento de la verga y necesito que, que, o sea, no quiero más gente acá. Entonces, acto seguido, mi amor. Obviamente, ¿quién la atiende? Mira, anda, para eso. Eso es agua de otra botella. El tema es que, obviamente, ya se llegó el día de la salida de Carrie del hospital y van en el camión de Hotfellas, o sea, del pan de Anthony. Esos son los chistosos, sí, de la panadería de Anthony. Entonces le dice a Anthony como, ay, no, entonces ahora te voy a subir y te voy a sentar en tu silla de ruedas y te voy a subir y te voy a acomodar. Acuérdense que la, como el portón del edificio de Carrie es así, unas escaleras y adiciona de mí en un segundo piso y no hay ascensor. Entonces, como que yo también dije, como, Anthony la va a cargar. Y le dice, Charlotte, oye, ¿y tú la vas a cargar? Y dice, Anthony, no, ¿qué le pasa? No, ve que me hernio. Ay, como dice, Anthony es todo chiquito. Entonces, dijo, para eso tenemos al grandulón. Amor, ¿se acuerdan que yo les había dicho la vez pasada que en esa panadería los repartidores eran unos manes así todos como salidos de una película del metaverso? Sí, como uno los ve y dice como, oh, qué rico. Bueno, entonces llega ahí todo grandote y le dice, preparada de Carrie. Sí. Y pues, como va con el efecto de los opioides de lo del dolor. Pues, mi amor, el man la agarra así como un pañuelo y la sube esas escaleras y la acá arriba. Tan, tararán. Oigan, ahorita me va a pintar. A pintar. Tengo este que es el Brow Bar by Rima, que a mí me encanta. Y este tiene dos colores de polvito. Este que era el que usaba cuando tenía el pelo de color oscuro y este que estoy usando ahora, que es un cafecito. Pero, el único tema es que mi microblading se ha vuelto como grisácea. O sea, yo no sé, en este momento de mi vida no sé si hacerse esa vaina es lo mejor. Pero, pues, bueno. Ya entradas en gastos. Y me estaba haciendo con este polvito que me gustó un montón. ¿Por qué? Pues porque da volumen también. La vez pasada me lo hice con otro producto, pero hoy me los quiero hacer acá con el Brow Bar by Rima. Para que vean. Es que, de verdad, es muy chévere. Y como con este, esta brochita de Morphe y Jeffrey. De Morphe y Jeffrey. Entonces, como que no se puede pintar pelitos y todo. O sea, me super like. Miren esta belleza. Entonces, ya como que uno comienza a darle volumen y color con ese polvito. Y la siguiente escena. Pues, obviamente, Carrie no va a poder salir con esa vaina de la cirugía tan rápidamente. Entonces, resulta que está haciendo el podcast en el computador con su cámara. Con cámara para podcast. Y, pues, Che y el hombre heterosexual cisgénero en el estudio. Y entonces resultó que estaba ahí, miren. Claro, drogada, hablado de todo. Y así súper suelta. O sea, nada como en la primera capítulo. Si no, mi amor se desplazó. Bueno, pues, con el tema. Y en el capítulo pasado, creo que yo había dicho que no habían nombrado a Samantha. Pero en este capítulo bajó porque pasan dos cosas súper importantes. La primera es que ella está ahí y dice como, no, mis amigas siempre han estado conmigo para todo. No sé qué, las amo, pa. Y ahí está Charlotte cuidándola. En este momento está Charlotte cuidándola. Entonces, dice, por ejemplo. Si se vieron la serie, van a saber de qué capítulo están hablando. Una vez, Samantha Jones, mi amiga, me sacó el diafragma por allá adentro. Y Charlotte. Y Carrie. Y Charlotte. Y Carrie. Y en el estudio, el hombre heterosexual, Ciseneo y Che. Y comenzaron cargas. Hay límites, hay límites. Y todas muertas de la risa. Porque obviamente nadie se imaginó que por fin se para soltar. O sea, no hay por dicho necesidad. La pida y de papá, ese de mi amor, soltar a hablar del tema. Y entonces ya cuando se acaba el coso, le dice, le dice Charlotte. Óyeme, yo te quería decir algo, pero tú sí te diste cuenta de lo que tú dijiste. Y ella sí, pues de todo lo que dije, ¿qué? Hijo, no, es que tú dijiste que tu amiga Samantha, bla, bla, bla. Y dijo, pues es que Samantha, hay muchas. Y dijo, no, pero es que tú dijiste Samantha Jones. Y a mí me preocupa que ella lo escuche y pues se moleste. Entonces ella dijo, oye, tú crees que, o sea, ni siquiera sabe que yo tengo un podcast. Y pues está en Londres. O sea, como que nos va a poner a escuchar el podcast. Y ella dijo, bueno, pero de todas maneras, como que escríbele y dile. No va a ser que alguien le diga y se moleste. O sea, como que se moleste más de lo que ya molesta, molesta. Y entonces ella, bueno, sí, no sé qué. Igual se acuesta a dormir porque, pues mi amor, las pastillas esas la ponen mal. La mandan a la estratófera y más allá. Y ojo a esta parte que es súper importante. Ella sí coge el celular y le comienza a textear a Samantha a contarle eso. Entonces le dice, mira, yo conté la historia del diafragma en el podcast. Entonces la otra, yo pensé que no le iba a responder. Porque acuérdense que cuando le escribió, dándole el agradecimiento por las flores de B. Y ella no le respondió nada. Pero esta vez le respondió. Y no a los 20 días, sino a mí mismo. Y le dijo como, no, me gusta que estés hablando de tu pasada en tu podcast. Y ella, sí, no sé qué. Hijo, uno de los momentos más graciosos de mi vida, no sé qué, bla. Y Carrie después le pone como, I miss you. O sea, te extraño. Y entonces ahí sí ya no, como que se ven ahí los punticos como que está escribiendo. Pero finalmente no le envía ningún mensaje. Y ella como, bueno, está bien. Yo no sé, es que están jugando con mi corazón. Pero mal. Porque como que a veces se dislumbra. Yo le veo una posibilidad de que sí va a aparecer en algún momento. O sea, yo no sé. Pero simultáneamente como que a veces en otros capítulos como que nos desanima. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, mis amores. Bueno, y acá ya estoy almost ready. Como vieron con ese Inglis. Para comenzar mi look con la paleta. Y voy a comenzar acá. Estos colores son un espectáculo. Voy a comenzar acá con Eden. Eden. No sé cómo se diga eso. Chicas, ay, le voy a quitar esto. Miren, este es. Ok, aquí está. Nuecita, mi amor, recién salí del horno. Voy a utilizar este. Ah. Voy a utilizar este espejo que hay acá. Y puedo comenzar con. Con este que se llama. No. Puedo comenzar con Amber. Que es como un Café Sosky ahí. Tengo miedo. Tengo miedo porque no sé qué tanto. Uf, pigmento un montón. Oh, chica. No era lo que quería hacer. Lo quería un poquito más. No, voy a cambiar. Es de brocha. Esta que yo sí que le doy palo a esta brochita, mi amor. Está desde que llegó a mi vida a trabajar. Ya me toca pagarles horas extras. Bueno, resulta que pues ya lo que queda muy poco de la cirugía. Porque ella tiene que ir, además de que la cuidan un montón de días, tiene que ir a terapia, mi amor. Y es que Carly es la típica mujer del mundo. De esas hay pocas. Que como que todos los hombres que la rodean son churrotes. Puede hacer que no se vaya a meter con ninguno de ellos. Pero no importa, mi amor. Para dar caldo de ojo. Esto funciona perfectamente. ¿Tienen por qué amo esta brocha? Miren, 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 miren. Es que construye solita. Ay, qué belleza. Amo, amo esta brocha. Qué pesar que es continuar todo esto de Jeffrey, Starling, Murphy. Ojalá algún día vuelvan a hacer cosas juntos. Porque de verdad, Jeffrey, 10 de Díaz. Quiero subir un poquito más de ese color. Divine. Bueno, entonces vayamos tú, tú, tú. Devolvámonos a Charlotte y a Rock de Charlotte. Porque como la ven que están como en una reunión virtual con todas las amigas de, pues no, amigas. Mamás de los compañeros del colegio de las hijas. Y entonces resulta que no, que entonces sí, que vamos a hacer tal evento. No sé qué vainas. Entonces, que quién recogió la plata, que quién recogió lo del transporte, que no sé qué. Y ya iban a acabar la reunión cuando dicen, ay, bueno, es que alguien más tiene algo por decir. Y una de esas mamás dice como, sí, yo tengo algo que decir. O sea, está fuera del lugar de lo que estamos hablando. Oh, my God. Metí el barochazo donde no era. Yo Cristo rector de todos los santos. Bueno, entonces le dice la mamá, oh, Rock estuvo súper genial en la obra de teatro del colegio. Y ella como, ay, quién es Rock, no conozco a ese niño. Entró un niño nuevo, no sé qué. Entonces como que todas se quedaron ahí como mirándose. Bueno, sí, chao, chao, chao. Y entonces cuelgan y la llama Lisa Todd. Y entonces le dice, óyeme, la verdad no sabía que tú no sabías. Y entonces ella le dijo, ¿cómo así? O sea, ya me comencé a preocupar de qué estás hablando. Y ella le dijo, pues sí. Es que imagínate, si ven cómo quedó este bonito y este le falta colorcito. Entonces le dice, sí, bueno, mira, la verdad es que en el colegio Rose dijo que ya no quería que la llamaran Rose, sino quería que de ahora en adelante la llamaran Rock. Mi amor, acuérdense que la vez pasada ella le había dicho, no me siento como niña. Entonces resulta que esa señora volvió a quedar en una sola pieza, mi amor. Y eso estaba así como cortando como unos, no sé, eran como unos pepinos, mi amor, los masacró a cuchillo. Y entonces están jugando en la salita Harry y Rock. Ahora no le podemos decir Rose, ahora es Rock. Estaban en la salita y le dice, como, oigan, ¿cómo así? Dejen de jugar esa vaina, necesito hablar con usted. Rose, ¿cómo así que tú fuiste al colegio y les dijiste que de ahora en adelante te querías llamar Rock? Es porque fulanita de tal se cambió el nombre a X cosa. Y entonces ella le dijo, ¿cómo que no te dije? Lo puse en un TikTok, hijo, no, pues, entonces de todos tus TikToks, ese no lo vi. Entonces la china saca el celular y lo muestra y le dice, R-O-C-K-Rock, R-O-C-K-Rock. Y le dice Harry, ahora de rapera, y este es tu nombre de rapera. Y Lili, papá, cállate, no digas eso. Y entonces la china, no, es que yo no me siento como Rose, me siento como Rock. Y entonces, pues, bueno, mis amores, que ellos piden una cita en el colegio para poder hablar sobre el tema. De hecho, cuando están allá en el hospital que acaban de operar a Carrie, Charloz le habla mirando acerca del tema, porque le dice como, óyeme tú que siempre has sido como Marimatsa y la otra como, oye, no, pues, eso ya no es como algo bien visto que uno diga eso, pero pues, ¿qué pasó? ¿Tú alguna vez no te has sentido cómoda siendo mujer? Y le dicen, cada vez que me hago la mamografía, yo, sí, yo, sí. Y entonces dice ella, no, pero en serio, no has deseado ser hombre, no sé qué. Y ella, como que, le dice, como que, como que sí, como que, o sea, ahí queda como incierto, porque en esas es que se levanta Carrie. Y después, entonces, ellos piden cita al colegio, pues, para hablar con los profesores. Y están las dos profesoras de rock y le dicen, y comienzan a hablar con él, eye, eye, niñe, no sé qué. Ahora, a mí me parece, ¿por qué me parece esto que es tan importante? Y es que yo siento que a nivel general todos tenemos una confusión entre sexo, género e identidad. Y, perdón, sexo, identidad de género y sexualidad. O sea, yo siento que todavía hay un, como un abismo ahí de conocimiento. Y como no lo están presentando, me parece muy chévere, porque lo que va a hacer es culturizar a la gente que todavía cree que solamente hay hombre, mujer, hombre oficinístico con azul y mujer de casa rosadita. Entonces, esto va a ayudar a que de verdad la gente comience a entender este tema de las diferentes identidades, y que no solamente hay dos ni hay tres, sino hay varias identidades. Acto seguido, entonces están allá en el colegio y la profesora le dice, mira, nosotros acá en el colegio apoyamos a todas las niñas, niños, niñes, cisgénero, no binario, transgénero, de género fluido. Pero para nosotros todos son importantes y todos son válidos. ¡Qué sombra tan espectacular! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Todos son válidos, a todos los queremos, todos son nuestros súper alumnos. Y entonces dice, ahora, si ustedes quieren que nosotros les recomendemos grupos de apoyo, psicólogos, psiquiatras, entonces dicen como, no, pero como así, si ustedes dijeron hace un momentico que es que los niños están experimentando, no sé qué, o sea, sí, los niños están experimentando, sí, uno se demora en definir su identidad, porque una vez la impuesta, y esto ahí también me parece súper importante porque hablan de esta... y no solamente lo hablan ahí, sino lo hablan también en la parte de Miranda, de la heterosexualidad impuesta. Entonces, pues que los niños tienen que definir a través de la experiencia, de ver, de... ¿saben? O sea, no lo que yo te quiero que tú seas, y si no eres eso me vas a desilusionar, como es, de hecho, hasta el momento, sino que vuelvo, y esto lo dije acá hace como dos videos, está este cambio social en el que por fin las personas van a poder ser lo que ellas quieran sin tener que seguir el patrón social que alguien se inventó y que de nacimiento se le imponen sin importarle ellos qué quieren, me parece excelente, porque eso va a hacer seres humanos más felices. Y yo lo pienso como mamá, si Santiago me dijera, mira, yo quiero que me llames unicornio de colores de Saturno, yo lo llamo unicornio de colores de Saturno, porque si eso va a hacer que él sea feliz y se sienta bien consigo y en el entorno, no, no, no es mi pedo. Entonces, pues como que salen ahí de la reunión y pues como que Harry le trata de decir como que se siente mal papá porque otras personas le están explicando lo de su hija. Le dice como, no, tú eres un excelente papá, eres mejor el papá del mundo, pero pues de todas maneras estas son cosas pues que nosotros no hicimos un curso para saberlo porque pues sencillamente esto se está moviendo así en este momento. Cuando ya para acabarse el capítulo, que les digo que Harry tiene que recibir fisioterapia y que sale el fisioterapeuta y le dice como, Carrie, Bradshaw, y todo el mundo como, ¡Ah! Pero no era el fisioterapeuta, era el fisioterapeuta papi Ricky. Y Charlotte le comienza a contar a Carrie, mientras están esperando el fisioterapeuta, pues que eso está pasando con Rock. Y entonces le dicen, no, y entonces ahora Rob, tú quieres llamarse Rock, y entonces resulta que pues yo cada vez que la veo quiero decirle Rock porque es mi niña, porque yo escogí ese nombre, ya ven como a los papás le queremos imponer cosas a los hijos, sí o sí, o sea, es que hasta el nombre uno no lo eligió, se lo eligió a alguien más, y si uno en algún momento lo quiere cambiar, pues nadie tiene por qué sentirse excepcionado porque uno lo quiere cambiar, porque finalmente su vida, su nombre, ¿eh? O sea, no tienes por qué escogerme ni mi religión, ni mis creencias, ni mi absolutamente nada, sino uno tiene que tener la posibilidad de tener esa autonomía. O sea, digo yo, o sea, esta es mi opinión, mi opinión. Entonces le dice, le dice Carrie que no se preocupe, que pues de todas maneras sí es verdad que Rose está en un momento en donde tiene, está explorando todo eso, y pues que realmente no es importante, o sea, si quiere que la llame en Rock, pues llámela Rock. Pero dice que, y me pareció súper chévere que utilizara esto, que finalmente es un niñe que, pues que, que es maravilloso, más allá, maravillose, es un niñe maravillose, más allá de cómo se llame, o de lo que es científico, o sea, es una persona increíble. Entonces que la Rosa, así tengo otro nombre, siempre va a oler dulce, algo así le dice ahí, muy tierno. Y entonces ya en esas veces que sale el bizcochote de terapeuta y se van para allá adentro. Bueno, yo ya, pues de este tema no tengo que decir nada más, definitivamente sí. Sí, y no me voy a devolver, no me voy a arrepentir, me siento en, chicas, voy a hacer la otra parte acá con Zafón. Ah, Zafrón, es que Zafón, miren, es como rojito. Yo no me voy a arrepentir de esto que estoy pensando. Estoy muy feliz de que ahora estas generaciones puedan escoger qué quieren, porque es que antes tus papás te escogían. O sea, qué te hace pensar que uno de papá sí va a saber mejor lo que es mejor para otra persona si uno no sabe absolutamente nada, uno no sabe absolutamente nada. Solo se quiere convencer de que todo lo está haciendo perfecto para tener como un rango superior a sus hijos, pero realmente iguales de perdidos, la han embarrado cien mil veces y estas generaciones pueden escogerlo todo, todo, todo. Por eso digo, miren, si Santiago se quisiera cambiar el nombre, lo apoyo. Si Santiago se quisiera que yo le diga a ella, lo apoyo. Si se quiere dejar crecer el pelo, lo apoyo. Porque una cosa que sí me han enseñado a través de los años la experiencia es que que tengan el pelo corto, que sean blancos, heterosexuales y género, religiosos, no nos hacen unas buenas personas. Conozco mucha gente que cumple la normatividad y son unas porquerías. Mientras que las mejores personas que conozco no cumplen esa normatividad porque están fuera de cualquier casilla y son personas felices. Así que, mis amores, no siento más. Sigamos combinando porque esta vaina se puso caliente. Ahora sí yo tengo el par de ojitos iguales. Y entonces, brocha y barrita. Yo siempre agarro como de acá, la comienzo como a raspar y cuando ya tiene bastante producto, a plano, por si acaso, y lo que voy a hacer es seguir por donde lo quiero. Esta vez no lo voy a llevar hasta allá el fondo, sino solamente es un poquito porque va a poner un color satinado y quiero que tenga como una base mucho más clarita para que se pueda como ver más, como darle más protagonismo. Entonces, lo voy a pegar bien acá. Y quiero que vean cómo es de chévere esta barra que no tiene esa pastosidad del otro que les mostré. Y este, en cambio, sí, rapidito, bien bonito, me está dejando ese acabado perfecto. Y es más claro. Es que yo siento que el otro es como muy naranjuzco, como que no agarra ahí. Bueno, chicas, entonces, Doña Miranda. Lo primero, pues, de Doña Miranda es, pues, ya les había hablado de lo del libro ese. Miren, que además ese libro, vamos a descubrir que Charlotte no tenía que ver nada con ese libro, pero todavía no vamos a llegar allá. Vamos a arrancar primero la primaria. Y el primer acharcamiento con chévere es cuando están allá en el hospital que llega y que va a llevar el almuerzo a Carrie, pero Carrie le dice como, no, tú atiéndela porque acá no va a subir. Entonces, tienen como una cita allá en el comedor del hospital en donde, pues, se comen la comida que che lleva y comienzan a tener como un poquito de intimidad. Y cuando hablamos de intimidad, no es la intimidad del fruto y delicioso, sino la intimidad de contársela una a la otra, pues, cosas que son privadas, son muy íntimas. Entonces, comienzan ahí a hablar de la frustración. Che le cuenta, pues, como un poquito de su historia. Y yo creo que ahí en ese momento es donde se comienza a crear vínculo. Yo digo que fue ahí porque de verdad sí compartieron como cosas que normalmente Miranda no podría hablar con otra persona. No digo con sus amigas, digo en el mundo en general uno puede salir de eso porque cuáles son lo que les dije, que muchas veces son como, pero ¿por qué estás diciendo eso? Porque se me da la gana y es lo que siento. Pero, pues, no todo el mundo está preparado para escuchar eso. Entonces, pues, como que ahí es. Le del siguiente es que cuando ya Carrie sale del hospital, entonces resulta que un día la cuida Anthony, otro día la cuida Charlotte y otro día la cuida, pues, Miranda, así se van turnando. Entonces resulta que el día que está Miranda ahí en la casa, entonces resulta que, nada, suena como el citófono y resulta que dice, hola, soy Che. Entonces ella le dice, ay, sube, sube, Rambo. Entonces como que mirando se pone así como toda nerviosa y se mete ahí en el baño como arreglarse. Y ella sube, ay, hola, ¿cómo estás? Pero como nerviosa. Ya la veía venir. Yo lo olía con esta nariz que se te come los gusanos, amores. Yo decía, le gusta, le gusta. Cuando le boté el humito así en la boca, ya en el coso de comedia, yo dije, le gustó, le gustó, le gustó. Y entonces resulta que le dice, ay, vine a traerle un micrófono profesional a Carrie para ayudarle en el podcast y esta botella de tequila que va a hacer que ella hable. Y entonces le dice, ay, sí, sigue, no sé qué. No, pero pues es que ella ahorita está acostada con esa de los cepillajes, pero entonces dice, ay, entonces no es un buen momento para que se tome el tequila. Y ella, no, pero pregúntame a mí. Dime a mí. Y yo te me la tomo contigo, mami. Mami. Uy, no, eso no suena bien. Bueno, y entonces entran a la cocina y parten los limones, no sé qué, y están ahí felices, pues mi amor, tomando y no sé qué. Y la vaina, y ahí es donde yo digo, acá vamos a hablar de la situación primero y luego lo bueno, lo malo y lo feo. Ya me adelanté un potitito. Miren, es que se ve muy lindo, se ve súper natural. Me encantó el resultado. Oigan, creo que ahora tengo una paleta favorita. Acá voy a coger con un corrector líquido dos tonos más oscuro que el mío con este mismo truco que les dije la vez pasada. Este es de Amoe, de la línea Aristree. Me gusta también porque, miren, no reseca la parte de abajo del ojo. Que, bueno, mi amor, si usted tiene más de 30, se va a podido dar cuenta que esta parte de abajo del ojo de la piel ha cambiado un montón y a veces ahí como que a mediodía ya está como que, Auxelio, me está rasacando. Entonces, este me gusta porque no pasa eso. De todas maneras, acuérdense de hacer una buena preparación de piel. Bueno, entonces, están allá en la cocina partiendo los limones, abren la botella de tequila y comienzan ahí como en un coqueteo, la una, la otra, no sé qué. Ese coqueteo, como les digo, ya venía de allá del hospital y entonces ella le dice como, bueno, ya me tengo que ir, déjame ayudarte a recoger. Y ella, no, 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 yo recojo, no sé qué. Y como que, sí, sí, se rozan las manos. Y entonces, ella dice, bueno, si no tuviera que irme tan rápido, te soplaría nuevamente un poco en la boca. Y ella, ay, pues, sóplame. Y ella, segura, sí, sóplame, le dice Miranda, sóplame monte, o sea, humito de monte. Y entonces, prende su, su, su cigarrito de monte y Tim lo prende y comienza, y se lo comienza a botar en la cara, así, o así como una vez pasada, y yo, oh, su Cristo, oh, su Cristo, usted está callada, yo, ya, mirándote, usted está callada, ¿qué le está pasando? Mi amor, y eso se convierte en un beso. Y acá aparece algo también muy importante, Otro concepto que se está hablando durísimo en redes sociales y en el mundo en general Que de hecho, si se acuerdan de la agenda que yo les dije que me habían mandado de Avon Dice, si no hay sí, sí, es no, se llama consentimiento No es lo que yo me imagine que la otra persona quiere, me lo tiene que decir explícitamente Entonces le dice, le dice, che, ¿puedo tocarte? Y le dice Miranda, sí, sí, por favor, hay consentimiento Y mi amor, comienza el horote fantástico, ay, eso es mío Pero es que, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, cuando, obviamente no Cuando Samanta está cuadrada con María, que hablaban de los dedos y no sé qué Y de María y bla, 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 y todo el tema de Samanta con María Que ella, no, no sé qué, o sea, si hacemos el cálculo bien, entonces cada dedo vale por no sé qué Y entonces, básicamente, tendría tres piripituchis y medio María, entonces, yo que me acordaba de eso en esa escena y yo sí, ven Chicas, el pez muere por su boca, así que, miren, ya me hice el contorno Ya me adelanté y me hice el de la rinoplastia también Ahora, el caqui ya está sequito Me voy a sellar con un poquito de polvo Este, ya lo pedí en grande Este es el de, el de Durazno, el peel de Too Faced Que también me gusta porque no reseca Ahí, el de Shein Quiero decirles que, como la vez pasada les dije Para alguien de pronto de mi edad, ese de Shein no, pues no tiene como tanto Ay, como que uno diga, oh, qué cambio tan drástico Porque siento que ese sí me reseca un poco la parte de abajo del ojo Obviamente, si alguien tiene, digamos que, la cara es barasa Pues sí, porque es que otra cosa es que yo les digo que mi cara ya no es grasa Tiene un poquito de tendencia en línea, pero grasa ya no es Listo, entonces, están ahí en esas y de pronto, Carrie abre el ojo Su cristo reenter que me dice, Miranda Y me dice como, porque huele a puro monte Y la risa de esta, así el, ja, ju, ja, ju, ja, ju Entonces, Carrie se despierta y comienza que necesite ir al baño Y comienza, Miranda, Miranda Y Miranda está borracha, chicas O sea, no está prendita, está borracha Y está allá en el, con, con, en el frutifantástico con la Che Obviamente, a lo que menos, o sea, no la escuchaba Ni siquiera le paró bolas, no estaba atenta O sea, para lo que estaba ahí ¿Qué es lo que? Esperen, primero termino de contar Y después digo, mi, nunca un mil de opinión Entonces ella, oye, Miranda, no sé qué Y como no la escucha Entonces ella se va a parar de la cama y no puede Y ya está que se le sale Porque es, o sea, ustedes saben Cuando uno tiene ganas de ir al baño Y tiene que ir al baño, pues tiene que ir al baño Y fin Entonces ella ve como al lado Como la botellita del té que se estaba tomando Y dice como, pues, mi amor Si tocó, tocó Y siguiendo la norma Va a orinar en la botella Pero pues obviamente no puede Se orina en todos lados Se vuelve un desorden, o sea, pero mal Y entonces Como que acaban al mismo tiempo En la cocina Y Carly de orinar en la botella Y entonces Miranda entra al baño Y se va a bajar el pantalón Y va a orinar Y la otra Oye, deberías como cerrar la puerta Ay, te despertaste No me había dado cuenta Y ella Bueno, cierre y sal Ay, no me había dado cuenta Que te habías despertado No sé qué Y dice, sí, sí, me di cuenta Que no te habías Y Carly estaba brava O sea, yo nunca la había visto Con Miranda así Nunca Ah, no, sí ¿Saben cuándo? Cuando están allá En esa escena de amor y amistad No, de San Valentín Y que Miranda le confiese Que ella fue la que le dijo Ay, vi que Ay, si se van a casar Están haciendo un grave error Así de brava la vi Tal cual Y entonces le dice Le dice Como, ay, ¿qué estás haciendo? Y le hace la intervención Y dice, oye, ¿pero tú ¿Qué estás haciendo? Me orí en todos lados Porque yo te necesitaba Y tú no estabas para mí Y no sé qué Y ella, ay, sí, perdón Es que, ay No, pues es que Y hablaba como puro borracho Ay, no, pero es que Imagínate que llegó Che Y nos pusimos a tomar Un poquito de tequila En la cocina En silencio Para no despertarte Y ella dice No, qué pena Pero no Si estaban haciendo ruido Y dos Estaban fumando matas En mi cocina Y entonces ahora Mi apartamento huele horrible Y además Me pasó esto de la orinada Y se supone que no tendría Porque para haber pasado Ni eso Ni lo otro Y entonces le dice Como, ay, sí, no Entonces como que Se salió de control No sé qué Y entonces ella dice ¿Sabes qué? Sí Yo debí haberme tomado Todo el tarro de las pastillas Del dolor Para no haber tenido que ver Lo que vi en mi cocina Y además Que no tenía Tú dijiste que siempre Ibas a estar conmigo Y entonces No estuviste conmigo ¿Por qué? Porque estabas haciendo Otra cosa que para ti Era más importante Que ayudarme a mí Entonces le dice ella Ay, qué estás haciendo Porque mirando Se pone como A sacar unas sábanas Para cambiar las sábanas Porque como les digo Suntó todo Y entonces ella le dice Ay, sacando las sábanas Y entonces Carrie le dice Como, no No estoy hablando Acerca de qué estás haciendo Ahorita estoy hablando Acerca de qué estás haciendo En tu vida Y entonces dijo Sabes qué Yo creo que Lo que dice Charlotte Que tú tienes un problema Con la bebida A la final Sí va a ser cierta Y ella Ay, no Si yo supiera Que tengo un problema Sería la primera En decir y dejarla Y no sé qué Y entonces Carrie Ahí es cuando le dice Como, qué crees Que estás haciendo No sé qué Y entonces le dice Tú estás casada Tú estás casada Y estabas haciendo eso En mi cocina Y entonces Como que mirando Eh, eh Sí soy Y ahí es donde Acepta Por fin Lo que yo Ya les había dicho Que yo estaba Percatándome Durante Desde el primer capítulo Ella no está feliz No está feliz Y se siente Encerrada en esa monotonía Y todo Y entonces le dice Mira, la verdad Sí Estoy teniendo Como, bebiendo mucho Estoy bebiendo mucho Comenzó con la pandemia Estando ya encerrados Y ahora Después de la pandemia Todo el tiempo Quiero tomarme un cóctel No sé qué Soy muy infeliz Soy muy infeliz Y entonces ella le dijo Como, pero, ¿desde cuánto sientes eso? Y ella le dijo Desde siempre Y ahí también Ha sido otro revuelo En redes sociales Sobre ese tema Porque No, pero se le olvidó Que llamaba a su familia No sé qué Gente No Dejen De estar criticando Y juzgando A la ligera Yo conozco Muchas mujeres En esa situación Inclusive Ni siquiera en los 50 años Sino más o menos Sobre los 40 años Que han pasado Por esa situación Que dicen Yo amo a mi familia Sí Amo a mis hijos Sí Pero esto no es suficiente No es suficiente ser mamá No es suficiente ser ama de casa No es suficiente Haberme casado Con este Con esta persona Porque además Se dan cuenta De que se casaron Con alguien Que no es el amor De su vida Y eso Es tenaz Porque en donde Mal lo he visto Es en las personas Que se han casado Porque La vieja Queda embarazada ¿Saben? O sea No se casan Y después tienen hijos Sino que primero Tienen los hijos Y después se casan Ahí es donde he visto Ese tipo de arrepentimiento Y de cargo de conciencia Y se los digo Lo he visto Por lo menos En 7 casos diferentes Pero cumplen Como ese Como un denominador De que se casaron Bajo esas condiciones Entonces comienzan a ver Que no se casaron Con el amor de su vida Y que ya pasó Un montón de tiempo Y que sienten Como que ya O sea Se sienten asfixiadas Yo siento Yo siento Que Steve Nunca ha sido El prototipo De tipo para ella O sea Yo todavía Sigo pensando Que si ella No hubiera quedado embarazada Ellos jamás Se hubieran casado Jamás se hubieran casado Y ya esto ha pasado 17 años Y obviamente Ella se siente ahogada Ahora Lo bueno Que yo le veo A esta situación Que ella se está abriendo Que está descubriendo Su sexualidad Que se está atreviendo Que está saliendo De la caja Que reconoció Que no es feliz Que quiere cambiar Porque acuérdense Que cuando estaban Allá en el show De comedia De Che Algo que dice Che como de que Bueno vanse Si no les gusta esa camisa Cámbiénsela Si no les gusta No sé qué Cámbienlo Eso le tocó a ella Un montón Y yo siento Que como que Está teniendo Un despertar Que no va a ser De un día para otro Que se demora Que va a tener Que hacer muchas cosas En ese despertar Ahora Me gusta Que Esté probando Pues como Ese amor Con Che Porque A ver Yo siempre sentía Que El sex En the city Era una constante Búsqueda De la aprobación Masculina Por parte De todas ellas Excepto de Samantha De aprobación Masculina Que se veía Como en todas Esas fracasos Que ellas tenían Amorosos Que no eran fracasos Sino que realmente Pues era como Que estaban testeando Pero siempre tenía Pues como dice Como eso en común Ahora Siento que En este caso Me gusta mucho Que no O tiene La aprobación Masculina No está buscando La aprobación Masculina Sino está buscando La satisfacción Personal Y eso me parece Muy 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 chévere Ahora Lo que no me parece No era el lugar No era el momento Y para tú Abrir una puerta Primero tienes que cerrar La puerta en la que estás Porque No se me hace A ella No le gustó Cuando Steve le puso El cuerno Miren si ella Me puso Cuando Steve le puso El cuerno No le gustó No le gustó Y yo creo que Ella no No tenía que haberle Hecho eso A Steve Punto Si yo Reconozco El día 20 de enero Que no soy feliz Haciendo esto Que ya no soy feliz Contigo Que no soy pareja Contigo Ella ya había hablado Con Charlotte Y le había dicho Allá en el Starbucks Cuando Estaban esperando A que Carrie Buscara a Natasha Ya en la oficina Le había dicho Yo creo que yo Ya no soy pareja Con Steve Hace mucho No hay intimidad Hace mucho No hay camaradería Somos sencillamente Compañeros Con un hijo en común Ese día Si ya lo reconoció Lo primero Que tenía que haber hecho Es ir a hablar Con Steve Y poner el límite Tú y yo Ya no somos nada más Tú decides Si te quieres ir De la casa Si te quedas Si vivimos En la misma casa En dormitorios Separados Igual ya han pasado Muchos años Esa clase de relaciones Ya se pueden hacer Estamos acostumbradas Esas relaciones tóxicas Donde los matrimonios Tienen que acabar En un juzgado Pues no Resulta que no hay necesidad De que sea así Uno puede hablar Y decir Mira esto es esto Si hay una buena comunicación Se logra Porque igual Tenemos un hijo en común E igual Podemos llegar A acuerdos diferentes Porque ya no somos pareja Pero somos compañeros de vida Y ya Y no pasa nada Pero Hay otra cosa Y es que muchas veces Porque se hace Con mujeres Yo sé que Che Es género no binario Pero cuando se hace Con mujeres Entonces dicen No, eso no cuenta Como cachos Sí Sí cuenta Sí cuenta Es Infidelidad Y yo siento Que eso no es algo De lo que Miranda va a estar Orgullosa De ella misma En un futuro En un futuro Muy cercano Chicas Voy a usar Es que Miren Acá hay varios Satinados Que me gustan mucho Este twilight Y este Retrograde Retrograde Es que no sé Cómo se dice Pero miren Estoy tratando De mejorar Amor Ya se me está Soñando la lengua Entonces quiero Hacerle con este Retrograde Entonces Bueno Esperen tantito Ahora El problema del alcohol Es lo mismo Que de todas las sustancias Del mundo Incluyendo la comida De cualquier vicio Que uno pueda llegar a tener Es que el problema No es como tal Eso Sino la razón Motivo Circunstancia Por la cual Usted lo está Ingiriendo Lo está ingiriendo Porque le parece Muy rico el sabor Lo está ingiriendo Porque se disfruta La comida O está jugando Porque realmente Le parece genial Compartir más allá De ganar o perder O lo está haciendo Porque es su escapatoria Porque O sea Qué clase de emoción Te está Despertando eso Resultó Que el libro este De Miranda De déjalo como mujer No se lo había mandado No se lo había mandado De charlos Sino que ella Lo había comprado En una borrachera Por Amazon Porque ahí Estaba el registro Incluso de su tarjeta De crédito Y dice Uy Yo qué más Compraría Estando ebria Dime tú Dime tú Qué más Compraste Estando ebria Incluyendo El cargo de conciencia Que te vas a echar Por lo que acabas De hacer con Che Ahora Si tú Ahora Esa es otra cosa Che Aclara muy bien En los podcast Que ella es poliamorosa O sea que Si ella va a pasar De una relación Monógama A una poliamorosa También tiene que estar Preparada Porque si no Va a ser Su tormento La monógama Con Steve O poliamorosa Con Che Ahí tiene De dónde escoger Ahora bien Cuando ella se da cuenta Que ella es la que compra eso Entonces ese día Bota las botellas No sé qué O sea como que se hace Una autointervención Pero ojo a esto Estando allá En lo de Carrie A mí se me hace Que es una falta de respeto A todo nivel Pero a todo nivel Eso que les estoy contando El libro Fue después en la casa de ella ¿Listo? Ahora En lo de Carrie Que fue antes Una falta de respeto A todo nivel Y que ella no había Caído en cuenta Porque es que Le faltó el respeto A la casa A su amiga Le faltó el respeto A su amiga Porque su amiga La necesitaba Es que ella no estaba Ya pues de recocha Sino porque su amiga De verdad La necesitaba Como una ayuda Ella No tenía por qué Estar tomando En ese momento No tenía Porque tenía que tener Su atención En la ayuda Que le iba a brindar A su amiga O sea Mal Por todos lados Mal Mal Muy mal Pero pues bueno Vamos a ver En qué se desarrolla eso En todo caso Sí Bien lo eche Mal En las circunstancias En las que Como lo hizo Pero Todo pasa Porque si ella No se hubiera Pasado de tragos Seguramente hubiera Podido poner un límite Y yo siento Que eso es lo malo Con el alcohol Y con muchas sustancias En las que las personas Pierden sus límites Y no estoy hablando Solamente De sustancias De colectivos Sino estoy hablando De cualquier cosa Cualquier vicio Cuando el vicio Te hace perder el límite Ahí Ahí tú misma Te tienes que hacer La intervención Sea cigarrillo Sea monte Sea Lo que sea Lo que sea Lo que ustedes quieran Inclusive hasta la comida Entonces pues nada Mis amores Ahí acabó la vaina El caso es que Después de que Ya volviendo Al final 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 De que Están allá En lo de la fisioterapia De Carrie Que con el fisioterapeuta Ricky Papi Resulta que Que El tipo le dice A mí me gusta Trabajar bajo objetivos Y entonces Ella Sí No me diga Y entonces le dice El tipo Sí, sí, sí ¿Cuál sería tu principal objetivo? Miren qué lindo Pero creo que Que no me va a dar el resultado Que yo quiero Chicas Ay no, sí, mentira A mí me faltaba Era ponerle Como un poquito más de color Y entonces Y entonces Él le dice Como ¿Qué resultado Te gustaría obtener? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál era el resultado Que Carrie Quería poner Como su meta Para motivarse A caminar Otra Perrón Me encanta esto ¿Ustedes qué creen? Pues mi amor Ponerse otra vez Todos sus tacones O sea Ella solamente Quería volver a usar Sus tacones La entiendo Y la apoyo La entiendo Y la apoyo Yo también Teniendo todos estos Esos tacones Están chéveres Creo que ese sería Mi principal objetivo Oigan Me encanta este maquillaje ¿Ustedes qué opinan? Póngale 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 Es que los han tacado El amethyst Que es como un moradito Miren Ya quedó así Tranquilas Que ya voy a ir A hacer la vuelta Acá dos días Miren Y lo estoy uniendo Para difuminar El naranja El naranja El satinado Con el mate Del fondo Con el Como rojito Miren Eso tan lindo Me encantó Oigan No Ahorita Como sea Voy a salir Un ratito Porque el mundo Se merece Ver Así me toca ir A comprar el panel Me toca hacer La fila En el de uno No me importa No me importa Así Miren eso Me encanta Miren 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 Que belleza Y ahora sí Ya me puedo quitar esto Yo no había puesto Esto porque se me venía El copetín A la cara Bueno chicas Entonces Pues ya En últimas Entonces El tipo Como que No pero en serio Dígame Qué objetivo tiene Con la fisioterapia Y ella Hijo Usted no me conoce Pero de verdad Mi único objetivo Con esto Es poderme Volver a parar En los tacones Bueno está bien Entonces voy a comenzar Con un masaje bajo Y yo Y le puse una cara Que yo Mmm De lindo Yo creo que también He hecho un masaje De esos urgentemente Oigan Voy a utilizar Este que es Polvo compacto De efecto bronceado Warm Glow Que es de Avon Hoy se los está mostrando Al revés En lugar de usar rubor Y ya les voy a mostrar Cómo el efecto Que da Pues obviamente Ustedes sabrán Que yo soy del mismo Color de la pared Como podrán darse cuenta O sea así como Uff Mira su color Torado No va Miren Ah Miren esa belleza Uy perdón El grito Las dejé sin tímpano Pero miren eso Mmm O sea Lo puedes usar como rubor Y si eres muy morenita Eh Piel cálida Así Canela Eh Te queda espectacular Y para las blancuzcas Mi amor Que aquello del color No nos lo han dado También funciona Súper Súper bien Este fue el que usé En el especial de navidad De RCN Este fue el que usé En la modelo Y mi amor Lindy 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 Voy a poner un poquito Más acá Y listo Mi amor Acabamos Potra 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 Como este es glow Si ven No hay necesidad De que le coloquemos Iluminador Porque ya lleva Péguenlo allá bien Mézclenlo ahí Con el contorno No Voy a aplicar un poquito Más de color acá Bueno Y entonces El caso es que Ella sale del consultor Y dice Ay bueno mira Para agendar mi siguiente Fisioterapia Con fulanito Pues con Vamos a ponerle El fisioterapeuta Ricky Entonces Para agendar con Ricky Y entonces Ay no Es que mira Acabamos de ver Y es que tú Seguro no cubres Ricky Y ella como En serio Entonces con ¿Quién me tocaría Después? Ay te tocaría Con tal Y muestranlo ahí Pues Debe ser muy bien Muy buen fisioterapeuta Pero como es una serie Y no estamos evaluando A los hombres Por lo bueno Fisioterapeutas Que son Entonces ella llega Y dice No No se preocupe Yo pago a Ricky De manera independiente O sea Yo lo pago de mi platica No se preocupe Mi amor Y entonces Después sale Ahí la carrito En su armario Así Toda pispirizna Y elegantísima Pues divina Empotrada Pues en 15 centímetros De tacón Que yo creo Que esos son Unos Jimmy Shoe Que me pareció Ver en uno De los boletines De Como de agosto O septiembre Más o menos Unos tacones Espectaculares Ahí se los está Matando mi amor Entonces cogió Y se montó En su tacón Y dice Y por eso Al cabo de tres meses Ricky ya me había puesto Mi amor A andar Y estaba recuperada Y listo I'm just like that Comencé a usar tacones Y yo Mi amor Lo bueno de este capítulo Ay lo que les digo Esto va a ser una guía Para muchos papás Que están pasando Por este tema De los géneros no binarios A los que ya estábamos Acostumbrados A un hombre mujer O sea A lo tradicional Me parece súper chévere Porque cuando los papás Se enfrentan a algo Que es nuevo para ellos Sienten un estigma Muy grande social Entonces me parece Muy chévere Que lo normalicemos Y sea un tema De poder hablar Lo segundo Bueno Mi amor Que Charlotte Abrió los ojos Y reconoció Uno El problema del licor Y dos El problema El problema que está viviendo De que no es feliz Cuando alguien no es feliz Pero mi amor A cambiarlo Y pues Carrie La veo mucho más recuperada La gente está armando Pedo Pues porque Así cuánto se murió Biggie Yo ya la veo mirando Otros hombres Mi amor Se murió Se murió Y no le voy a levantar Entonces pues nada Me gusta verla más recuperada Y pues vamos a ver Porque me vi unos adelantos De otros capítulos Y Sima Y ella están visitando Nuevos apartamentos Y como que Sí venden ya la quinta Y se va para otro Súper apartamento Porque eso sí Mi amor Algo que le dejó Big Fue Money 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 Acuérdense de cantar El mantra de Farina Money 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 Quiero mucho dinero Quiero plata Que voy a gastar Y hacer lo que quiero Money 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 Yo me lo canto Cada rato Y bueno Sí es Entonces pues como Mi amor Big la dejó viuda Pero envilletada Entonces pues Se merece una vida chévere Después de todo lo que Big nos hizo llorar Y además pues De que cuando por fin Se le para el marco Así que Mi amor Toda esta vida Tiene un costo No me lo deseo a nadie Pero pues si así Fueron las circunstancias En todo lo malo Hay algo bueno Mis amores ¿Qué tal les pareció El maquillaje? Excelente paleta Excelente paleta O sea me encantó Me encantó Me encantó Y nada pues las espero Este jueves Pues hay un nuevo capítulo En HBO Max En la plataforma digital Y creo que el domingo Estrenan el capítulo 5 O sea el próximo domingo Estrenan el capítulo 5 Que es el que estamos hablando hoy Y el capítulo 6 Que es el de este jueves Lo estrenan dentro de 8 días El domingo En la televisora Soy Se quiero presentar el domingo Pero no lo he visto Es que creo que en mi casa Nunca presentó el televisor Excepto el 31 Que fue la fiesta Los hogares colombianos Y pues nada amores Esto fue todo hasta hoy Quiero decirles que Si están pensando En comprarse una paleta de juda Definitivamente esta 10 de 10 10 de 10 En Instagram Les voy a mostrar En donde fue Que la compré Porque no la compré En la página internacional Me atrajo Una tienda colombiana 100% original Y excelente Mis amores Besos vuelan para todas Acuérdense Suscribirse Darle like Comentar Y por supuesto Seguirme en todas Mis redes sociales Los quiero mucho 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 Y chao Y chao Y chao Y chao